Ya me la dice a mí, no sé, cuando yo tenga ya posibilidades... Cuando tenga residuos, sí, con calchas. No, monto ahí en la costera, monto... Taller, ilegal. Postura óptica, ilegal. Oye, yo me tengo con las gafas, voy a esperar a que tú tengas un plástico para entre las gafas. A ti te puedo grabar directamente. Y además los que están las puedo escudir a través de mi hermano, la biseladora la tengo allí, por lo cual es cuestión de chufar, o sea... Y ponerte a hacer roba, hay que saber por dos días. ¿Por qué se ve el cordón ya que la robó? Pues el lugo, 208 euros. ¿A qué? Porque el otro se supone que estaban al 50% por lo cual... ¡Qué barato! Hay... Tienes que buscar, porque ahora hay muchas... Yo hay cosas que veo que digo, madre mía, qué barata. Pero en las cosas especiales como están, no. La cosa que yo te hago es un gancho con una cosa barata. Claro. Pero cuando vas tú por una noche de dos y medio. ¿Qué barquita? Ahí ya es barata. A ver, a mí el lugo me dice lo mismo. Mira, es que veo cristales, tienen que hacerse en laboratorio... Pero es que ya no. Eso es lo gran, es que ya no. Aquí ya tengo yo un fabricante que no tiene... Ah, bueno, pero en positivo no nos sirve la de hipermetro, pero no soy bien. Soy hipermetro. ¿Tendría que mirarlo en mí? 5 y medio, creo que 5 y medio digo que es un poco y 5... Y aparte habría que reducírtelo, ¿no? Es que... Es que... Es que... Es que... Sí. Sí. Porque si no serían unos... O suenan unos 6 o unos 67. Sí, sí. RICURU DE... Lo tienes en la foto. ¡MAY DRIVE! ¡MAY DRIVE! ¡MAY DRIVE! ¡MAY DRIVE!